Y con el sentimiento de siempre Con clase y categoría internacional Las formas arriba que suene Las formas arriba que suene Las formas arriba que suene Eso Sin compasión Aquí me tienes sufriendo Sin compasión Aquí me tienes llorando Sin compasión Te has marchado con otra No hay sentimiento En tu corazón ingrato Sin condición Mi amor te entregué un día Sin condición Mi amor te entregué mi vida Sin compasión Te has marchado con otra No hay sentimiento En tu corazón ingrato Amor, amor, amor Que fue de nuestro amor ¿Acaso no eras feliz Con nuestro amor? Amor, amor, amor Que fue de nuestro amor ¿Acaso no eras feliz Con nuestro amor? Si me ves llorando por ti No tengas compasión La vida es así La vida es así Tal como lo quiso Dios Adiós, amor Adiós Y ahorita Sufriendo Sin compasión Sin compasión Aquí me tienes llorando Sin compasión Te has marchado con otra No hay sentimiento En tu corazón ingrato Sin condición Mi amor te entregué un día Sin condición Mi amor te entregué mi vida Sin compasión Sin compasión Sin compasión Te has marchado con otra Sin compasión No hay sentimiento Sin compasión Ingrado Amor, amor, amor Que fue de nuestro amor ¿Acaso no eras feliz Con nuestro amor? Amor, amor, amor Amor, amor Amor, amor Que fue de nuestro amor ¿Acaso no eras feliz Con nuestro amor? Y siempre juntos Los dulces, los dulces del amor ¡Eso! 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 Así como te gusta Amor, amor, amor Que fue de nuestro amor ¿Acaso no eras feliz Con nuestro amor? Amor, amor, amor Que fue de nuestro amor ¿Acaso no eras feliz Con nuestro amor? Así, 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 así mi vida Así, mi amor Cintura, cintura, cintura Con la garantía total Con la garantía total De Wobito Records ¡Eso! 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 ¡Chile! ¡Chile! www.tomosur.com Llegamos a Ecuador ¡Con cariño!